Bueno, aquí estamos otra vez tomando una parte de este cerro majestuoso, por este puente vamos a pasar y seguir nuestro camino, es un río que está aquí y se llama King Canyon National Park Aquí está, un pedazo de montaña majestuoso que se ha hecho en el paso de los siglos un panorama único El Manoel Doña Reina Doña Alma Ryan Giovanni Voy a ir a pescar Gracias por ver el video Gracias por ver el video